El cambio de época llegó a muchos municipios. Triunfos kirchneristas ocultados por los medios hegemónicos. Los muchachos de TN se quedan con este zócalo, sin contextualizar que quienes ganaron en diversas intendencias son representantes del kirchnerismo más puro. ¿Cómo diría Durán Barba? En Moreno, Festa de la Cámpora le gana a Mariano West. Otro cambio histórico y también impensado en Moreno. Impensado porque las encuestas nos daban 20 puntos abajo a Festa, al candidato de la Cámpora, que le ganó a West, al histórico intendente. 61 a 38, lo barrió Festa y terminó ganando con esa diferencia dentro de la totalización de los votos del Frente para la Victoria. Estoy muy contento por el trabajo realizado y obviamente por el resultado que hubo en el día de ayer, que ha sido más que importante para nosotros. Y el reconocimiento por ahí del trabajo que veníamos haciendo ya hace tiempo en Moreno, en los barrios y por ser de todas las cosas, también con nuestra gestión del ANSET. Y veníamos viendo cada vez que recorríamos nuestros barrios también el desgaste que estaba teniendo esta gestión municipal que, no se entendía, había fracasado. El almirante Brown, Justosi, almirante Brown. Los que se fueron del masismo, ¿no? Esa especie de facturación que se les hizo a los que se fugaron así masivamente en pocos días, ¿no? Exacto, pero Justosi, que era candidato a gobernador del Frente Renovador, después se va, vuelve almirante Brown candidato, pierde la interna en almirante Brown a mano de Cascallares. Vamos a ver después que a los hombres de la Cámpora no le fue muy bien en las elecciones, no fueron elecciones fáciles para los hombres y mujeres de la Cámpora. En Lanús, otro dirigente de la Cámpora, Julián Álvarez, se está imponiendo por cerca de 10 puntos a el PRO, a Néstor Grindetti, que es el ministro de Hacienda de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver después que a los hombres de la Cámpora no le fue muy bien en las elecciones. Hay una renovación también en Escobar, Ariel Sujarchuk. Se está imponiendo claramente también allí, ¿no? Hay una renovación de dirigentes que es otro dato político a tener en cuenta. Intendentes que llevaban 15, 20 años en el poder y que perdieron la primaria. La caída de históricos varones del conurbano, a manos de gente nueva, en algunos casos de la Cámpora. Vamos a ver después que a los hombres de la Cámpora no le fue muy bien en las elecciones. Fíjense, Otaché, en Merlo, cae. Gustavo Menéndez le está ganando un dirigente del ciolismo, le gana. En línea a Gustavo Menéndez, candidato a intendente de Merlo por el Frente para la Victoria, quien le gana la interna a Otaché. ¿Qué significa ganarle a Otaché? Y la verdad que, bueno, dejamos atrás una época oscura de la política para nosotros. Un varón del conurbano con todas las letras y con todas las prácticas, que bueno, que ya se conocen y son míticas casi. Muchas denuncias de la patota de Otaché de la semana pasada, hostigando permanentemente. En el caso de Merlo, lo que sí es celebro el desplazamiento de figuras, que aparte, desde el punto de vista de su lealtad al proyecto nacional, han sido muy dudosas, como el caso de Otaché, ¿no? Que aparte tienen características de la vieja política argentina, de las viejas prácticas de manipulación, de presión, de manoseo. Me parece muy bueno que se esté dando una renovación en ese sentido. Creo que va a ser excelente para la política del conurbano. Un pueblo que ha decidido ponerse de pie y cambiar la matriz en la forma de hacer política, en la forma de relacionarse con los vecinos. Si queremos llegar a ese municipio, con las convicciones que nos trajeron hasta acá, no vamos a dejar nuestras convicciones en la puerta de entrada, sino que vamos a gobernar con ellas. Y que el pueblo de Merlo sepa que el municipio va a empezar a ser sinónimo de amigos. Un ganador es Diego Barral, el Chapu de San Vicente, exactamente. La verdad que estamos contentos porque indudablemente la discusión que veníamos dando para dentro del Frente para la Victoria fue, en este caso, en San Vicente, fue validada y confirmada la cantidad importante de vecinos que nos dio la razón en esta discusión. Bueno, ahora hay que trabajar para que tenga sentido este resultado de hoy para las autorunturas, y garantizar que el Frente para la Victoria represente los intereses de los vecinos de San Vicente. En Urlingan, Acuña cae frente a Zabaleta. Juanchi Zabaleta es candidato del Frente para la Victoria. ¿Tiene serias chances de ganar el municipio de Urlingan? En lo local, estamos alrededor de los 41 puntos nosotros. Digo, nosotros le llamábamos, Julia, casi en la primera vuelta, ¿no? Porque ninguno de los candidatos, en este caso, locales del PRO y del Frente Renovador teníamos paso. O sea, bueno, en ese escenario le hemos sacado más de 15 puntos de diferencia al segundo. Estoy contento también por el resultado que está teniendo el Frente para la Victoria a nivel nacional. Se va a consolidar, va a crecer. Nosotros tenemos muchas posibilidades de ganar en primera vuelta. La sociedad busca proyectos políticos previsibles, ¿no? Y esto lo brinda con mucho respeto el Frente para la Victoria, ¿no? Para finalizar, también se pretendió instalar una mala elección del kirchnerismo en la localidad de Mercedes. Tampoco le fue muy bien a los hombres de la Cámpora en Mercedes. La tierra de Guado de Pedro es de Mercedes, ¿no? Sí. Cuando en realidad, el candidato kirchnerista Juan Ustarrós fue el más votado. Bueno, a ver, Cintia. Sí, la verdad que lo que pasó en el conurbano con esta renovación, también generacional, es interesante. Hablaba ahí con Menéndez por lo emblemático de OTAC, uno que más o menos recorre el conurbano trabajando. O con algunas charlas, yo a principios de años, por ejemplo, estuve en Ituzaingó, ¿no? Ahí al lado de lo que es el municipio, en Merlo. Y lo difícil que es militar en el territorio de OTAC. En un momento, Menéndez lo decía, se paga con los bienes propios, con que te quiten la casa, con que haya persecuciones a la integridad física. Yo conocí el testimonio de un grupo de militantes que decidieron hacer una lectura crítica de diarios. Se tuvieron que ir. Directamente se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir a otro lado. Pero que el clima, cuestiones climáticas. El clima, parece. Claro, cuestiones climáticas de la patota meteorológica. Ese famoso microclima de Merlo. No, es muy difícil. Muy difícil esa militancia. Con lo cual, es una renovación en todo sentido. Le hace bien a la salud política de la provincia de Buenos Aires. Pero hablando de lo que recién decíamos en el otro bloque del debate, hay ahora todo un planteo de que va a haber efectivamente debate presidencial. Como decía, hay una versión cruzada. Por un lado, en TN están operando que el debate lo organiza TN. O sea, directamente lo organiza TN. Bonnelli dijo, como decía antes, que en realidad lo va a hacer en una universidad pública y que la televisión abierta lo va a poder tomar. Y estaba leyendo el portal de Infobae que dice que el debate va a ser el 4 de octubre. Que lo organiza Argentina Debate y se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA. Se transmitirá en señal abierta y gratuita los periodistas Novares y Rodolfo Agarilli entre los moderadores. No sé si va a haber dos debates o es este mismo debate en la Universidad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, te acoto esto chiquito, no te enojes. En la Provincia de Buenos Aires sí acordaron todos los candidatos dar el debate a gobernador en el canal QM Noticias, excepto María Eugenia Vidal que dijo que solo debatía en TN. ¿Te puedo contar algo chiquito? Bueno, me lo dejan hablar del invitado. No, rápido. No quería dejar pasar la pésima performance, no solo de Carlos, sino de Sanz. Sanz sacó, no fue profeta en su tierra. Cobos logró ser profeta en su tierra. Sanz sacó menos votos que Cobos en Mendoza. No ganó en San Rafael, de donde es oriundo. Me parece que es un dato de cómo funcionó, cómo se armó esta alianza del Frente Cambiemos y el desastre político en estas elecciones, por lo menos, que logró Sanz. Ustedes, Chuc, cortito, no como Nora. Cortito. El primer tema es la herramienta que brindan las primarias. Que la provincia de Buenos Aires adhiere a las primarias, entonces el cargo de intendente se dirime en primarias, en el marco de toda la transparencia que pueden ofrecer las elecciones, que son primarias abiertas y multitud de seguridad. Ahí hay institucionalidad. Cuando se dice que el Frente Paradictor, el kirchnerismo, odia a las instituciones, ahí hay una institucionalidad republicana. Esta situación de, y caen algunos, vuelven a caer algunos mitos de que, insisto, los varones de conurbano son imbatibles, que entonces con el clientelismo, en algunos casos sí hay situaciones, la Dota C por ahí era extrema, digamos, pero cuando la gente quiere cambiar, cambia. Si te acordás, en el año 2005, cuando Néstor Kirchner enfrenta a Cristina Kirchner como senadora, enfrenta a Chiche Duarte, bueno, dos partidos se enfrentaron. Ya en ese año, en distintos municipios, habían derrotado los oficialismos. Y en el 2007 aparecieron las colectoras, ¿se acuerdan? Entonces, ahí hubo una primera renovación también. Quiero decir, el peronismo, que se dice que siempre está lo mismo, es afecto también a disputar liderazgo por medio de los votos, aún en distintos territorios. Quiero recordar que Justosi tenía ese eslogan que a mí me llamaba tanto la atención, que era, yo quiero lo mismo que vos. Yo quiero lo mismo que vos. Que siempre a mí me llamaba la atención porque yo decía, este muchacho cómo sabe lo que yo pienso, no sé, que hablábamos de marketing, medio extraño. Y sobre la preocupación de Nora, sobre cuánto, fue muy importante la elección de Vidal, yo eso lo tomaría un poco con pinzas. Digamos, Vidal iba en tres boletas. La candidatura gobernadora de María Eugenio Vidal y Daniel Salvador iba tanto con Mauricio Macri en la Provincia de Buenos Aires, con Ernesto Sanz y con Elisa Carlos. La técnica de Cambiemos. Exactamente. Tres boletas con tres candidatos presidenciales que llevaban la misma propuesta a gobernador, a diferencia del Frente de Palabitura, que era el mismo presidente, pero dos, dos candidatos a gobernador. Y, digamos, ahora, insisto, nos puede parecer un poco extraño, pero que un dirigente, digamos, por lo mal que está la UCR, pero que un candidato no peronista, que podía ser de la UCR en su momento, obtuviera un 30% de los votos de la gobernación, en algún momento este país no fue tan extraño. Digamos, ¿sí? O sea que... Sí, evidentemente el voto en la Provincia de Buenos Aires es muy variable, porque si uno tiene en cuenta lo que sacó de Narváez hace pocos años, no sé, la verdad, y el propio Massa, y bueno, y desapareció de Narváez, directamente desapareció. Exactamente. Y yo puedo meter así, chiquitito, también, que esto que decíamos, y que se mencionaba también, cómo, bueno, Máximo Kirchner y dirigente de la Cámpora van a revalidarse en los votos. De nuevo, el peronismo, me parece, a diferencia de otros partidos, uno puede hacer una carrera de militancia, etc., pero hay un momento de la verdad donde se revalida o se valida la vigencia como dirigente que es a través de los votos. Recién hablábamos de una dirigente como Lisa Carrió, que esta es la segunda elección presidencial, donde no supera él, recordando, pero... 2,5. No supera el 3, 4% de los votos en dos elecciones presidenciales, y yo apostaría que la vamos a seguir viendo mucho tiempo más todavía en los sets de televisión y los canales de televisión. ¿El anterior no llegó al 1,5% porque no llegó ni siquiera a presentarse...? Un dirigente como Miguel Ángel Pichetto, muy importante, presidente del Bloque de Senadores, etc., perdió una elección a gobernador, y yo creo que por lo menos su carrera política va a entrar en un importante impas por pertenecer al peronismo donde lo que te revalida y lo que te valida en cada caso suelen ser los votos, digamos, es un criterio, hay otro. Es la magia del voto.